Habitantes de la colonia oaxaqueña perteneciente al municipio de Minatitlán, Veracruz, advierten que podrían realizar nuevamente bloqueos de vialidades, aunque esta vez se podría extender hacia más arterias de la ciudad. Todo esto debido a los nulos avances que hay de la obra de pavimentación del Boulevard Institutos Tecnológicos de Minatitlán, debido a que la constructora señala que no han aterrizado los recursos para retomar los trabajos de pavimentación. Cabe señalar que el reinicio de la obra fue parte de los compromisos que se adquirieron hace aproximadamente 10 días con representantes del gobierno estatal, política regional y gobiernos municipales de Cozoleacaca y Minatitlán, para que vecinos liberaran el bloqueo que mantenían sobre el boulevard. que cumplan con su palabra de lo que dijeron. No queremos más problemas porque no queremos seguir perjudicando a personas, terceras personas, cuando se tapa una carretera, una calle. Yo, francamente, estoy en contra de eso, pero no dejan otro camino. La gente está que quiere volver a bloquear, pero ya quieren bloquear en el C4, en Infonavit y en otras partes, cosa que no se debe llegar a hacer porque estamos, vamos a perjudicar a tercera persona, no queremos nosotros seguir en ese problema. Si lo que se hizo en esta vez pasada se hizo porque ya no se podía más, lo llevan a ese término. Otro de los acuerdos que no se ha cumplido por parte del gobierno de Minatitlán es la colocación de topes y la instalación de luminarias sobre este punto. Inclusive señalan habitantes que nunca han tenido el apoyo de este ayuntamiento. ¿Compromisos que hizo el municipio de Minatitlán se ha cumplido hasta la fecha o no? ¿Como cuál compromiso? Minatitlán no mete casi la mano aquí. Esta colonia, este, nunca ha recibido un apoyo de Minatitlán que digamos que ya los hizo una obra. Nunca, nunca, pero sí cobra los impuestos y los impuestos son para carreteras, escuelas, hospitales y todas esas cosas, ¿no? Por eso queremos que los tomen en cuenta y que el gobernador también vea el asunto de, con el presidente municipal de Minatitlán para que meta las manos. No nada más que se dedique a cobrar los impuestos cuando es el tiempo de los impuestos. Porque la mayor parte de aquí, de esta colonia, el comercio, el colegio y todas esas cosas, toda esta la gente va a comprar a Minatitlán, todo se queda acá.